¿Verdad? ¿Verdad? Qué bueno, van a venir todos los días, ¿eh? ¿Te vas a pasar bien? Sí. Te quiero. Conciliar. Conciliar o concilio porque, bueno, porque Wayne está en paro, está estudiando, y bueno, y concilia sus estudios con la vida familiar. Yo tenía un horario muy regular en Madrid, comíamos a las dos menos cuarto, porque a las cuatro empezaba los plenos. Cuando sales... ¿No sabes qué vas a hacer? ¿A qué vas a hacer? Normalmente comemos mucho. Al final de mañana nos solemos reunir siempre de equipo de gobierno. Y al final picamos por allí algo, nos sumimos en bocata si tenemos que trabajar más tiempo. Pero la comida es lo peor. Pero estas cosas de las pintanas, mira, ahí estaba todo esto lleno. Yo no he quitado ni un papel. No me importa nada. No he quitado ni un papel de los... Estuve por aquí pasando con la niña, Yo creo que cuando el final de todo esto se sepa, pues mucha gente verá que lo que estamos haciendo, ante todo, hacia el personal del ayuntamiento que cumple. Como llega tarde. Mira. Mira. Al final de mañana. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que más problemas vemos? Y yo creo que es de todo el gobierno y del día a día del ayuntamiento. Es decir, cualquier cosa que queremos hacerla súper rápida y nos encontramos atascos en casi todos los departamentos. Te están diciendo que una cosa termina ya y tú dices, vale, ya la tenemos la semana que viene, no, ya ahora ha pasado. Entonces el trámite burocrático es bastante complicado y eso lógicamente se nota en la gestión. No, 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 no. Mi madre sale de la puerta de su casa, va a bargear y coge un papel y se llena todas las manos de mi madre. Es de la policía, la que tiene que multar. Los verdes, los verdes, ¿no? Estamos haciendo una campaña, una campaña en vídeo. El cartel que nos han enseñado que alguien le ha interesado la ha quitado. Bueno, yo creo que hemos pasado la etapa más difícil que ha sido este primer año. Y a partir de ahí estamos viendo cómo se están consolidando cosas, cómo tenemos apoyo de empresas, de instituciones para ayudarnos a seguir llevando este carro. Y por tanto yo creo que la etapa más difícil ya la hemos pasado, sin duda alguna. Porque tanto si hemos aguantado este año, podremos aguantar lógicamente el resto de tiempo.